...libertadores, él y Marín. Pero, en el año 17, se produce la empresa de Angoscura. En Angoscura, está el General Cedeño. Ahí llega el General Piar, con más credenciales que el Cedeño, toma el mando y una zona en la cual materialmente no había posibilidades de triunfo, Piar revierte el cuadro y en San Félix sella lo que se llama la Independencia de Angoscura. Pero, este hombre está en conexión con Marín, el libertador de Oriente. Y Bolívar entiende, quizá hay otro libertador, otro libertador, que se junte a Marín, Él está materialmente aniquilado. Y allí, simplemente, Piar sella su destrucción. Uso una palabra que le sirve, Bolívar, a Perú de la Cruzada. Simplemente, Piar debe ser destruida, destruido. En nombre y beneficio de la patria y la independencia. Pues bien, quiero ponerle manifiesto la capacidad política de este hombre, la capacidad política que va tejiendo para mantener todos los poderes. Por supuesto, que cuando avanza la guerra, nos vamos a conseguir con que haya avances militares en Bolívar. Es decir, Bolívar entiende la propuesta de Miranda que es América, que es la gran Colombia. Recuerden que esa propuesta no es de Bolívar. Bueno, es Miranda quien entiende que la libertad no es de Venezuela. La emancipación no es de Venezuela, sino de América del Sur. Y allí estaba la libertad de Colombia, de que hablaba Miranda. Libertad de Colombia. Que Bolívar, en Angostura, en diciembre del 17, 19, en Angostura, decreta la fundación de la gran Colombia, que se concreta en el 21. En el 21. Y que durará, pues, hasta la cociata, como decíamos el día pasado. Hasta la cociata, cuando se retira Venezuela de mano de Pae y Peña. Pero bien, allí en el año 17, cuando estamos en plena campaña de Angostura, y viene todo este acontecer político para destruir a Piara e impedir su unidad con Mariño y la liquidación de Bolívar, allí se vio, allí se vio, digo, el gran político, el hombre político, que luego también tendrá méritos militares consistentes. En esta campaña, la liberación de Colombia, Ecuador, Perú, Bolívar, bueno, esa campaña que hace posible la liberación de las naciones y con ello, pues, también, por supuesto, la de Venezuela. Aquí me importa tener un instante para recordar, recordar que no es el compendio de guerras, no es la sumatoria de guerras lo que produce una emancipación o una independencia o una tal libertad. No, no, porque a veces no podemos entender o no se puede entender. Sumamos la batalla, contamos los muertos y decimos, bueno, esta campaña, tantas batallas, tantos muertos, tantos heridos, quien tenga más muertos, más heridos, es el perdedor, y el otro puede ser el ganador. Eso no se entiende. Recuerden que cuando estábamos en la escuela, que nos mandábamos a poner de pie, y lanzábamos el calestre. Decidimos, en la batalla, cualquiera de ellas, de pichincha, tantos muertos, tantos heridos, tantos caballos, tantas muras. Y uno no sabía lo que decía. Era la enumeración esta mecánica. Y todavía, lo digo por experiencia docente, me consigo con muchachos, ya a nivel académico alto, que no entienden el asunto. Señores, lo que son dos fuerzas, una que vamos a llamar nacional, por fácil expresión, y otra internacional. En este caso, la fuerza española internacional, y la fuerza nacional. España está mandando fuerzas permanentemente, invirtiendo, por esa suma, en traer contingentes. Es decir, hombres, armas, barcos. Es decir, tiene que tener una flota guerrera en acción. España la tuvo. Pero estamos en el periodo de Fernando. Fernando VII, del 8 al 33, Ese es el periodo que tenemos que examinar de la historia de España. Y ver la quiebre que hay en el mundo español, en este tiempo. Y todo lo que significó la inestabilidad del tiempo de Fernando VII. Bueno, señores, llega el momento, año 21 en adelante, en el cual España considera, Fernando y su régimen consideran que materialmente no es rentable, no es rentable seguir la inversión, la alta inversión en la empresa de enfrentamiento a la decisión americana de la emancipación. Y ese componente internacional hay que tenerlo en cuenta para ver qué es lo que se va a entender por independencia. Una independencia que va a ser reconocida únicamente por allá, con Isabel II, en 1845. Sí, 45. Esa es la situación. Es decir, hay una expresión que dice y con la batalla de Carabobo se sella la independencia en el suelo. ¿De acuerdo? Todos recordamos. Se sella. Y yo decía, por ejemplo, que yo quisiera eso, es que se sella. Se sella. Y con la batalla de Pichincha se sella está en libertad. Y Junín sella. A no, Junín no fue sello. Junín fue un presello. Un presello. Bueno, se sella era que con esa batalla ya era independiente. Lo que había era que batallar para independizarse. No, lo que había que buscar era que la otra parte dejase de enviar fuerzas para seguir la guerra. Pero lo que hace España a partir de 1821 va bajando la guardia y en 1826-1827 ya deja de invertir porque entendió que más más rentable podía ser tener relaciones comerciales con estas colonias o provincias como también se les llama. Ahora, interesante es no quedarse en esta en este recuento de la guerra en este periodo independentista sino que veamos que la guerra no concluye ni en el 21 ni en el 24 ni en el 30 con la fundación de la llamada tercera para unos cuarta para otros a través cuarta república en Valencia surge la nueva república la república paesista la república conservadora y esa república del año 30 pareciera ser una república que deja atrás la guerra y comienza el periodo de la paz señores nada que ver con paz este es un tiempo en el cual simplemente la guerra pasa a estar en día latente en día latente pero en el 48 estamos viendo la guerra en firme en el 59 la guerra en firme 49 59 63 5 años de una mortandad tal vez mayor que la que hubo en el periodo independentista en la llamada guerra federal y viene todo el mundo de guerras seguidas a la pacificación del pacto de coche los años 63 al 69 son de guerra permanente y vamos a abrir el 70 y es la guerra la guerra de Guzmán Blanco por la toma del poder ya la guerra está unida desde hace un buen tiempo al golpe de estado a la conspiración y Guzmán Blanco para defenderse y para mantenerse debe abrir guerra contra todos los caudillos regionales para reafirmar y consolidar el centralismo liquidado a Guzmán Blanco en el 79 aproximadamente viene otra vez la diáspora de caudillos regionales cada uno levantando su guerra hasta que un jefe mayor Castro en la restauradora se convierte en el jefe del centralismo fin de siglo para comenzar el nuevo siglo con la guerra la guerra restauradora una guerra restauradora que es una hasta el año 8 y del 8 el 35 es otra es decir el periodo Castro y el periodo Gómez de Gómez y su capacidad guerrera se ha hablado mucho muchísimo se ha dicho entre otras cosas y es una tesis que han levantado muchos restauradores de que Gómez fue un dictador de los peores pero que tiene un mérito acabó con el caudillismo regional e impuso la paz impuso la paz cuando voy a decir cinco cosas quedas realmente asombrado impuso la paz en los años dos y tres Gómez hizo cara de acción militar en la victoria y en Ciudad Bolívar se enfrentan las tropas de Matos Juan Antonio Matos se enfrenta a esas fuerzas primero en el dos la guerra la dirige Castro pero la fuerza que trae Gómez que estaba encargado de la presidencia son excesivas para el triunfo Juan Antonio Matos por cierto que es un personaje que hay que estudiar no ha sido estudiado es un personaje formidable para entender este comienzo de ciclos y para entender las raíces de la conspiración moderna y después fracasaba en el primer intento de Matos en el año dos va en el año tres de Ciudad Bolívar y entonces es Gómez quien también lo derrota pero la derrota de Matos con la derrota de Matos se entiende que él liquidó el caudillismo militar venezolano y que impuso la paz alguien de los humoristas le dijo que impuso la paz de los sepulcros ¿cómo no? muy bien este hombre Gómez tal vez es uno de los gobernantes más férreos más centralistas más dictatorial que mantiene una guerra permanente que comienza a entender el papel entenderlo ya en forma actualizada el papel del estado represivo como tal y ese estado represivo no solamente crea para ello la fuerza la fuerza armada la fuerza armada como institución sino que además de esto crea también diseña también lo que es la cooperación internacional para efectos represivos y para efectos económicos no olvidemos lo que es el año 22 la aparición del petróleo en Venezuela y que allí ya se inscriben las compañías extranjeras y que Gómez abre de par en par las fronteras a la invasión a la nueva invasión extranjera muy bien señores esto hace posible que pensemos que en el año 35 en el año 35 se va a crear otro momento de paz tranquilidad y entendimiento el periodo de Gómez tiene materialmente un año en el cual se produce una gran alteración año 28 los meses de febrero y abril la insurrección estudiantil se está en el término de febrero de 28 de lo cual hablaremos el próximo día donde surge la figura de Pío Tamayo y surge la figura de Rómulo Betancur las dos figuras emblemáticas de la política inicial del siglo XX venezolano y veremos el próximo día el desempeño de un Betancur que pone a un lado la figura de su contrincante Pío Tamayo veremos ese ese momento año 28 que es fundamental para la comprensión de este momento y sobre todo para la comprensión del desarrollo político del siglo XX y lo que va del XXI pues bien en ese año 28 hay el intento de golpe de Estado del 7 de abril la toma del cuartel de San Carlos intento fallido intento militar estudiantil fallido y esta acción de febrero y abril hará posible de una gran represión la multiplicación de la represión estas cosas las discuto con un actor fundamental del periodo el doctor Miguel Acosta Zaynes en mi libro el siglo que yo viví habla Miguel Acosta Zaynes pues bien a partir del 28 y hasta su muerte no hubo ningún otro instinto de protesta se multiplicó para él la represión de modo que la fuerza de oposición lo juro que esperaba como en tiempo reciente era que se muriera y decían en mi viejo Maracay donde se le escuchó mucha gente decían no es que nosotros creíamos que después que muriera Gómez todo esto iba a cambiar y se murió Gómez ese diciembre del 35 y me cuentan en Maracay que la algaranía nunca fue igual nunca fue igual ese diciembre del 35 el festejo comenzó el 17 gran fiesta por la muerte de Gómez comenzaba otra Venezuela en verdad que el 5 de Marzo a mi me sorprendió de cierto modo porque mucha gente no se exteriorizó como quería mucha gente guardó más bien su expresión en el diciembre del 35 bueno surgió lo que nos esperaba no surgió Nicolás surgió el vicepresidente López Contreras el ministro de Guerra y Marina besó la frente del cadáver juró fidelidad y se le decretó sucesor sucesor cualquier parecido es pura coincidencia sucesor y señores fue sucesor apoyado por todas las fuerzas todos entendieron que era el legítimo sucesor porque estaba o se llevaba bien con las fuerzas civiles y militares porque era un hombre de diálogo y era un hombre amplio que podía mantener la paz y todo el mundo compró la paz cuando hablo con uno de los actores del momento fundador del Partido Comunista de Venezuela Rodolfo Quintero y le digo profesor ponme profesor explíqueme en el año 76 ustedes los comunistas que hicieron hicimos dos cosas Agustín hicimos dos cosas avalar lo que otros disponían y después nos paramos de brazos cruzados a ver pasar el autobús de la revolución y después nos dimos cuenta que iba vacío y esperaba por nosotros corrimos pero no pudimos alcanzarlo y por cierto agrega lo mismo nos pasó el 23 de enero de 1958 mientras el autobús pasaba los vivos estaban en Miraflores haciendo gobierno encabezados por el doctor Arturo Alpietri que en paz descansa y nosotros en la puerta de la SN o de la Modelo buscando librar los presos eso es es decir hay que la guerra la guerra planteada en diferentes manifestaciones la guerra no es nada más que el disparo dije ya hay otra forma de guerra y las fuerzas de la guerra en el 36 imponen a López Contreras quien además es servido por las fuerzas estudiantiles quienes dicen cuál debe ser su consigna paz y cordura esa consigna la gritaban los estudiantes que encabezaba Jóvito Villalba presidente de la Federación de Estudiantes calma y cordura decían los estudiantes en su consigna y López la asimida como tal señores son cinco años de paz con exilio con presos con perseguidos y dejando su sucesor quien también se entiende como pacifista un pacifismo en el cual se desarrolla todo el mundo de la conspiración que viene desde 1931 plan de Barranquilla encabezado por los y que se hace con compilación abierta en el 1944 para culminar el 18 de octubre de 1945 con la llamada Revolución de Octubre los muertos de octubre los disparos de octubre pero esta guerra de octubre termina con la guerra del 48 los disparos que acaban con gallegos y que abren pie a la junta de Barcita hasta el 1952 cuando Urubina y su grupo disparan contra el presidente Delgado Charboa y este momento abre el tiempo de la dictadura abierta de Marcos Pérez Jiménez para que comience un periodo que todavía hay que estudiar esta dictadura perejimenista que se empeña en dar continuación a lo que llamamos la idea de modernización de Guzmán Blanco esto es la modernización que se empeña Pérez Jiménez con 10 mil millones en 10 años deja una obra como me dice una y mil veces en el libro que hicimos con él dejé profesor una obra tangible para la historia de Venezuela y cada vez que me decía yo no podía rebatirle no podía rebatirle porque dejó una obra tangible y me lo restregaba en la cara dejé una obra tangible dejé una obra tangible yo que me lo hice como 25 veces cada vez que podía me lo restregaba ¿qué hacía? y que iba a decirle pues hasta ahí la obra y yo le decía no, presidente pero también ¿qué hacía?